Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad A todos quiero desearles siempre Felicidad es un gran presente Es el momento de que gocemos Mucha paz, vengan a cantar Vivan contentos, vivan felices En el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen Vienen tiempos de amor y paz A bailar Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad 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 ¡Dime! ¡Dímelo a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad!